Yo estoy en medio de toda la familia y estoy tratando de traer reconciliación o paz. ¿Quieres ser famoso? ¿Alguna vez has pensado que te gustaría ser cantante, actor, actriz? Una persona a la que conozcan en cada esquina por todo el mundo. ¿Alguna vez te lo has imaginado? Si es así, te podemos decir que lo pienses dos veces al pertenecer al mundo del espectáculo. Todos los contratiempos de la familia Rivera ya pasaron a ser del dominio público. La vida de la familia Rivera se ha vuelto demasiado controversial. Las cosas con esta familia no han mejorado para nada. Pues el perdón es algo que tiene que ver con las cosas de la vida para poder tener. Pedro Rivera Jr. a lo largo de varias entrevistas ha confesado que tristemente en su familia reinan sentimientos no muy positivos. Él asegura sentirse muy triste por todo lo que pasa con su familia. Ante la difícil situación, el pastor afirmó que él se siente responsable porque al parecer, según su opinión, ha actuado erróneamente. Al parecer, él no ha tenido el valor o la iniciativa de acercarse a su familia y decirles oigan ya, párenle, ya estuvo bueno. ¿Hasta cuándo van a seguir con las lujas, con las p***as, con los argumentos y todo eso? Las últimas declaraciones de Chiquis Rivera causaron una ola de señalamientos en la familia Rivera. A través de redes sociales, no solamente los seguidores de la familia han reaccionado, sino que también los involucrados y el público en general. Y creo que estamos en tantas contiendas p***as por cosas materiales. Si de por sí Lupillo Rivera y Juan Rivera habían tenido fuertes contratiempos desde hace ya varios años, con los señalamientos de Chiquis, estos se fueron al infinito y más allá. La primogénita de Jenny Rivera, a través de un video, confesó que su tío Juan les estaba pidiendo más de 300 mil dólares a sus sobrinos por el trabajo que hizo en Jenny Rivera Enterprises. No actúen ustedes en el momento del en***o. Cálmense en respiro. Lupillo Rivera respondió que esto era una total falta de respeto que no lo podía creer. Él le dijo a Juan, indirectamente, que a él se le estuvo pagando un salario durante el tiempo que estuvo laborando en la empresa de su hermana. Y nada más, que sus sobrinos no tenían por qué darle más dinero. Por su parte, Juan Rivera, también con indirectas, escribió en su cuenta de Instagram. Calma, mente fría, piensa, analiza, calcula, prepara y dis***a. Todo siempre con pruebas. Al parecer, esto continuará. Ya me conocen. Ya saben cómo serán las cosas. Qué manera de iniciar el año. Feliz 2022. Escondan sus carteras. Regresó el ratito. Ja, 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 ja. Hay que sentarnos a hablar como hombres, como seres humanos y arreglar cualquier situación. Juan Rivera se encargó durante un buen rato de responderle a muchísimas personas acerca de los señalamientos que hacían en su contra. En una de sus respuestas, Juan Rivera advirtió que con papelito en mano, él le callará la boca a muchísimas personas, incluyendo la boca de su hermano Lupillo Rivera. Le he dicho a Juan, ya para eso, Juan. Párale, por favor. La primogenita de Jenny Rivera, Chiquis Rivera, afirmó que ella puede hablar de todo el asunto de su madre, porque ella no es heredera de Jenny. Además, dio a conocer que al parecer sus otros hermanos firmaron una carta que supuestamente Juan Rivera y Rosy Rivera les hicieron firmar para guardar completo silencio acerca de todo este asunto. Después de todo esto, Lupillo le dio 100% su apoyo a Chiquis, y por supuesto esto no le pareció a Juan. A partir de ese momento, como ya te lo imaginarás, los dimes y didetes no han parado. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.